NECESITO UN FAVOR 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 Vamos, vamos, vamos Parando un taxi, viste NECESITO UN FAVOR ¿Con que irá? Arranco rápido ¿Te pido pedir un favor? Por favor, es para la televisión Disculpame, ¿te puedo pedir un favor? Es para la televisión Un favor, por favor, necesito ganar plata para la televisión Por favor, para el programa de TV Es así, rapidísimo, rapidísimo No, 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 no Disculpame, ¿te puedo pedir un favor? Ay, perdón, perdón ¿Te puedo pedir un favor? Por favor, es para un programa de televisión ¿Te puedo pedir un favor? Es para un programa de televisión No, estoy muy apurada Es lo más parecido a mí en un boliche en este momento El señor Disculpe, ¿le puedo pedir un favor? Sí Un favor re chiquito, es para un programa de televisión ¿Tengo que ganar plata? Por favor, es para la televisión Un programa de televisión Que se ponga una pollera de chatira Y baile algo en el semáforo Yo le ayudo, ¿sí? Por favor, por favor Por favor, señora ¿Ofrecé plata o cambiá de favor? Dale, dale, que pasa el tiempo Por favor, no ofrezco plata Se pone así No es nada, no es nada Por favor Sí, sí, rápido ¿Aceptó la señora? Aceptó No importa, no importa Mueva las caderas Es esto, es esto nomás Es esto ¿Cómo le va, señora? Bien Rapidito Ahí está Sí, me ayudo, me ayudo Yo te voy a ayudar acá con esto Lo difícil que es poner un corpiño Permiso, ¿puedo? Creo que está gordita, ¿viste? No, no, no por ustedes, yo soy muy bobo Acá te quise ayudar, pero bueno Es el problema de todos los hombres, ¿no? El corpiño, ese momento de sacarlo También es difícil ponerlo, quiero que lo sepan Acá te falta un poquito de corpiño Adiós, La señora, te ayuda muy bien Gracias, señora Shakira A ver Por favor Le baile ella sola, eh Buéle a Shakira Le baile a Shakira quite a la de la llave La gente ¡Hala, váhala, av PIB chaira! P triggered Ahí consiguió, muy bien Ahí está ¡Favor! ¡Piflísimo!